Bueno, el capitado antes, el juego de línea ahora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tranquilo, tranquilo. ¡Viva! 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 ¡ava in! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Lástima! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo! Dejala, déjala, déjala. Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. No pasa. Bien, Adri, bien, bien. Lástima. ¡Bien, Adri, bien! ¡Bien, Adri, bien! ¡Vámonos, vamos! ¡Bien, Adri, bien! ¡Bien, Adri, bien! ¡Vale, vale, Jordi, bien! ¡Cuidado, Adri! ¡Buena, Juanjo, buena! ¡Portero! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, bien, portero! ¡Bien, Adri! ¡Bien, Dani! ¡Vamos! ¡Bien, Dani! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Analdo, Alberto y Papiá! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Arabí, alabán! ¡Arabí, Goldman! ¡Baría, baría, inm船! ¡Barrín! ¡Barrín, Amin! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nani, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Todo verde y blanco! ¡Todo corazón! ¡Gabria! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Sergi! ¡Vámonos, Sergi! ¡Vámonos, Sergi! ¡Vámonos, Sergi! ¡Vámonos, Vámonos, Vámonos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡A la banda, a la banda! ¡Bien, bien! ¡Olé! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Verde! ¡Bien! ¡Vámonos, Verde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo! ¡Vamos, vengan! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, David! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Curro! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Vale, vale, vale, vaya! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Dani! ¡Dali! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, los dos, no hagáis falta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Buena! ¡Qué central que hay ahí, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, David! ¡Sigue! ¡Venga, Juajo! ¡Buenísima, Juajo! ¡Quédate, David! ¡Quédate, David! ¡Quédate! ¡Quédate atrás, a la defensa! ¡A la defensa! ¡Dali! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡El límite bien! ¡Bien! ¡Vámonos Dani! ¡Bueno! ¡Llega! ¡Uy! ¡Está petado! ¡Está petado! ¡Venga Asbel! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Vamos! ¡Corre la banda! ¡Súbelo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien Asbel! ¡Bien! ¡Vamos! ¡El campo de Pineda! Están todos los niños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Adri! ¡A ver! ¡No te la van a traer! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 Gracias.